Hoy estamos trabajando con el área de entregas de ortopedia a cargo de la señora Eli Fretes y Olga Leguizamón. Estamos haciendo entregas de piernas ortopédicas, fajas, botas, plantillas, para que son elementos esperados por los afiliados hace tanto tiempo, así que están muy felices de recibirlos. Bueno, ¿cómo se trabajó toda esta etapa? Porque fue todo un proceso, hay que primero hacer las diligencias, sacar las medidas y ya sería esto lo final, ¿no? Sí, sí, la verdad que también van a acercarse varios hoy para tomar medidas para dentro de un mes, vienen otra vez los de la ortopedia a hacer más entregas, pero es un proceso, se retiran un formulario en el PAMI con las chicas, ellas hacen las cargas y después la ortopedia viene a hacer las entregas, tomar las medidas nuevamente y hacer las entregas para asegurarse de que todo coordine y esté ensamblado y que cuente con las medidas que necesitan en ese momento los afiliados. ¿Esto es todo gratuito? Absolutamente gratis, el PAMI no cobra nada por estas prestaciones, no son extras, sino son parte de la obra social, al igual que el elemento de fisiotería, que es el área en el que yo estoy a cargo, así que también está funcionando muy bien últimamente, estamos cuarto a nivel nacional, después de muchísimos años de haber estado último en el ranking, ahora estamos cuarto a nivel nacional con la entrega de todos los elementos de fisiotería, sillas de rueda, andadores, bastones, eso. ¿Y qué nos contás de la experiencia? ¿Desde qué puntos están viniendo hoy por hoy acá en esta segunda parte de este operativo? Siguen viniendo de toda la provincia, se coordina acá en Formosa por la instalación y la facilidad de la gente para el acceso hacia el lugar, pero vienen de toda la provincia, muchísima gente del interior, también hay de capital, pero muchos del interior que estaban esperando estos elementos. ¿Algo más que mencionar, las historias que deben ustedes escuchar, porque participan de todo este proceso? Sí, la verdad que esta mañana justamente con un señor que va a recibir sus dos piernas ortopédicas, él me contaba que debido a la diabetes le operaron una de las piernas hace nueve años y la otra hace tres años, y me decía, la verdad que hoy estoy muy feliz porque ya quiero volver a caminar, porque me olvidé de caminar, quiero saber qué se siente otra época de caminar, cómo empezar de nuevo. Entonces te emociona esta ayuda que le podemos dar a nuestros abuelos y que ellos realmente se sientan felices y satisfechos.